Uso del atril en los procesos lectores. Constantemente me preguntan ahorita, ¿y será que sí vale la pena que usemos un atril para leer? Ay, es que, ¿para qué? Eso como que no es necesario. Bueno, te voy a compartir algo. Imagínate que cuando tú estás al frente de tu escritorio, al frente de tu mesa, y estás leyendo sobre plano, sin atril, tienes que inclinar muchísimo la cabeza y eso va a hacer que termines rendido, que termines exhausto tus músculos, ¿sí? Y tus ligamentos de la columna vertebral, de la zona cervical, de la zona de la cabeza, del cuello, pues van a estar muy cansados. Así que podemos aliviar este proceso si colocamos un atril. Entonces, sencillamente el atril lo colocaremos en una inclinación entre 25 y 45 grados. Tú mismo lo organizas para que lo puedas manejar. O sencillamente colocas un libro y otro libro para que te ayuden a apoyar. Esto te ayudará a lograr mejores procesos.